Para mí ganar Roland Garros ha sido como celebrar 60 años, mi cumpleaños y de esto nunca me ha pasado y creo que puede ser que no me pase más. He estado muy contenta a la hora de ganar, he estado muy orgullosa y sobre todo mi familia me ha apoyado un montón. El partido más duro que tuve fue en semifinales con la americana en el tercer set que decía que si no apretaba ahí pues no ganaba y en la final sí que era el partido más fácil que tenía de todo el torneo y estupendo. Creo que es para mí una experiencia única que no te imaginas lo bien que lo he pasado y bueno he estado con la rancha Sánchez Vicario y Estefri Graf. Yo empecé a jugar cuando un día era mi cumpleaños y mi abuela me dijo que quería de regalo para mi cumpleaños, yo le dije que una raqueta y una pelota de tenis. Abrieron una pista aquí hace unos 4 o 5 años y cuando abrieron pues empecé a entrenar un poco. Realmente es muy difícil, llevo mucho trabajo, mucho sacrificio y muchas horas de tenis. Mi golpe que mejor tengo es la derecha, digamos que tengo un arma letal, que esa derecha nunca me tiene que fallar. Me gustaría ser el número uno del mundo pero hay que hacer mucho trabajo y bueno, al trabajar que es lo que toca ahora y creo que si ahora estamos aquí, cuando sea profesional tengo que estar aquí.